El doctor Joel Navarro, director del área de salud de la CA costarricense Seguro Social en Golfito, explicó que aunque falta precisar el recuento de los daños, se estima que el costo podría ser de más de mil millones de colones. Una cabeza de agua arrastró árboles, zucas y material de desechos que la gente bota en las quebradas y ríos, lo que desbordó una quebrada que está contigo a las instalaciones del área de salud, provocando el desbordamiento de agua y sedimientos. La mayor afectación se dio en las bodegas de farmacia y proveeduría, y el despacho de farmacia de la sede de Levi's de Río Claro, que tuvo pérdidas de un 80% en medicamentos y 100% en las vacunas. La fuerza del agua irrumpió en vehículos y ambulancias de manera importante. También hubo afectación del 80% de equipo de cómputo e impresión y toda la parte digital con la que opera la parte administrativa y de farmacia. En las instalaciones del área de salud opera una sede de Levi's. El impacto fue leve en esta zona, lo que no impide su funcionamiento. Tampoco hubo daños en el equipamiento médico ni eléctrico. Respecto a cómo se resolverá el abastecimiento de medicamentos, vacunas y equipo dañado, el médico explicó que en las siguientes semanas se tenía previsto el ingreso de medicamentos y vacunas, por lo que esta parte está resuelta. En la parte de activos harán un levantamiento de necesidades para presentarlo en el nivel central, mientras entra en funcionamiento la póliza de aseguramiento. Por otra parte, dijo que los 65 funcionarios de la parte administrativa y también de Levi's se sumaron a la limpieza de los 2.100 metros cuadrados de las instalaciones afectadas. Hemos tenido bastante apoyo de los compañeros, tanto del primero y segundo turno que trabajamos aquí. Entonces todos hemos venido desde antes de las 7 de la mañana y nos hemos ido después de 6, 7 de la tarde trabajando. Nos hemos organizado por edificios para ir sacando las tareas. Destacó el apoyo significativo del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Neili en la limpieza de lodos y la colaboración, desinteresada de 15 personas de la comunidad con la limpieza y la alimentación. Vivimos de la parte institucional el apoyo más importante y significativo del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Neili que nos vino a colaborar con la parte con las mangueras y la presión del agua para ir limpiando más que todo la parte del lodo que teníamos y personas ya de la comunidad que han venido desinteresadamente a colaborar. Más que todo el lunes y el martes que nos colaboraron bastante. Unas 15 personas aproximadamente que han venido a colaborar. Son personas que son las que estamos casualmente en este momento tratando ya de levantar esto. La parte fuerte limpieza se realizó en los dos primeros días y en este momento centran los esfuerzos en la limpieza de equipos y mobiliario. El director estima terminar estas labores para reabrir el próximo lunes.